bueno gente bienveni... ay wey me espanté este bueno gente perdón este la sombra me sacó de onda ahora sí bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a continuar con la campaña de recién nivel 7 ahora sí vamos a irnos a enfrentar a la madre para poder conseguir la lámpara que se llevó y que necesito para conseguir el brazo de serie D así que pues bueno gente vamos a darle solo espero que la maldita madre no se me ponga de impertinente y me cueste uno y la mitad del otro matarla sigo insistiendo que escucho un cabezón por aquí ah era acá verdad y bueno pues ahí voy sin saber qué esperar ahí va ok está dejando como un camino de pus o no sé qué carajo sea eso pensé que era una hierba este pues vámonos ok antes de entrar ya saben la típica este observación para saber que no hay nada aquí que nos pueda servir ok este es un atajo para la casa es que vean cómo vengo este tengo esto esto para por si encuentro granadas este a lo mejor podría dejar una vida o no sé qué fluido químico fuerte de neta bueno pues ahí lo voy a dejar porque pues por el momento no lo puedo llevar ya llevo un fluido químico fuerte típico que no puede entrar por ahí y pues parece que tendré que seguir el camino de de pus o de quién coño que es esto neta no voy a tener que ir a dejar algo a fuerzas gente me voy a arriesgar y voy a dejar vida lo único bueno es que hay un atajo ya sé que esto es jugarle demasiado al vergas pero pero si no perdón perdón ya sé ya sé para de una vez agarrar el químico que está ahí ok químico y la foto foto misteriosa ok creo ya sé dónde es eso ya sé gente ya sé pero sólo he visto un excusado perdón sólo he visto un excusado así y fue de este lado sí ya sabía que sólo había un excusado que tenía eso bueno vamos a dejar la foto munición de magnum te quedas también y me voy con un espacio ahora sí pues a ver qué qué me sale ok ya llegué sólo somos tú y yo neta ganzúa qué es esto no lo voy a agarrar la neta no creo usarlo qué es esto químico a fuerzas parece que sólo puedo llevar cinco de esas más vida ok ok ese químico pues ya dije que lo voy a dejar necesito una ganzúa que creo ya ahorita no tengo en el en el baúl ya no tengo ganzúas que sea lo que sea podría jugar que escuché aquí a la madre gimiendo o gruñendo como le quieran decir antes vamos a revisar todo espero que no me salga de imprevisto esta vieja esto qué esa salida está bloqueada ahora se ve que los puedo quemar pero no me quiero gastar la la munición del este de lanzallamas prefiero guardarlo para la madre y no puta bueno gastaré una bala porque dejé el cuchillo y y como no tengo tanto espacio no me conviene andar cargando el cuchillo que no le va a hacer ni madres de daño a la madre aquí que hay pues como necesito espacio lo voy a usar de una vez ok parece que hay allá acá hay algo pero parece que es del otro lado del muro y parece que hay un objeto ahí otro acá vamos a checar aquí cosa que no puedo hacer ok veo que no me quieren dejar más opción ya 11 balas y aquí hay munición de escopeta y más fluido a ver el fluido con qué lo puedo combinar bueno es que no puedo de hecho no puedo hacer nada me voy a tener que ver la penosa necesidad de de gastarme 11 munición a ver si puedo abrir esa puerta con 11 balas cuánto tengo 50 tengo que dejar en 49 y ya me pasé no no 4 y ya vi que no puedo hacer nada me voy a gastar 4 ahí está nada más para hacer espacio al fluido dado que a lo mejor lo voy a necesitar y pues bueno gente vámonos no te preocupes no te preocupes nada más para hacer no te preocupes qué hay aquí combustible sólido a fuerzas más hierba es que pinche vieja o sea no puede uno caminar tranquilo porque luego luego amadrear a uno ¿verdad? munición de las llamas hija de la chingada órale te tengo un regalo perra ay wey ah no seas mamón levántate levántate y cúrate 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 hija de la chingada creo que la tiré hija de la chingada o sea órale muérete perra ya muérete chingada madre ¿ah sí? pues tú y yo no las vamos a ver cabrona ok aquí que hay munición de las llamas a fuerzas no hay más de algo ya ya púdrete ya muérete de una vez ¿quieres? la oigo caminar pero no la veo no no te preocupes te la voy a dejar caer las veces que se te dé la gana pero baja hija de la chingada órale no más quiero que asomes tu pinche cabeza por ahí pues la música paró pero no confío hasta no verla muerta pendejo neta entre las piernas ya muérete cabrona pues ¿cuánto aguantas? cúrate 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 rápido chingada ya no tengo balas de de nada vámonos de aquí acá y acá a huevo munición de pistola mierda me lanzó estas madres tiene churro de que suéltame chingada ya muérete chingada madre suéltame cúrate 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 ya muérete con un coño cúrate 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 ¿qué? ¿ya? si a fuerzas pinche vieja o sea se acabó mis granadas se acabó mi lanzallamas no mal aguantó un chingo esa vieja ok este ¿el circoestimulante lo agarré? no creo que no o si a ver me voy a bajar para porque ya tengo la lanza ya tengo la lámpara por lo que ya me puedo largar de aquí pero este ah no estaba en el sillón este pero necesito no si ya la agarré bueno voy a registrar rápido este lugar gente nada más para no dejar nada y largarme de aquí para ya poner esa lámpara e ir a buscar el brazo no manches si aguantó un chingo esa vieja espero que esta no regrese y regrese como su marido porque si no esta si se chupó un buen de balas toda mi lanzallamas se lo tuve que descargar a ella por suerte vine para acá y encontré lanzallamas para mínimo hacerle un poquito más de daño que no creo que haya sido mucho dado que con todo lo que le solté no se murió y hasta eso tuve suerte de que se muriera con mis disparos de escopeta voy a bajar ok aquí hay pipí vamos a checar acá munición de escopeta ok tengo 24 esto venía creo que con 32 balas y ahora tengo 20 abierto ok eso es lo que había aquí y si mal no recuerdo había unos objetos de este lado en la pared ajá exacto porque cuando usé el estimulante había unos objetos atrás de la pared que esto quede más pipí vamos a crear vida dado que ando bien seco ahorita ya de vida munición de pistola munición de pistola y por cierto gente si saben donde hay más monedas este que yo me las esté pasando por favor ponganme en los comentarios monedas y los cabezones porque creo hay un easter egg este o un easter egg o te dan algo por destruir todos los cabezones y tener todas las monedas así que les pido de favor que si ustedes saben donde están las otras monedas o los otros cabezones me lo digan ya sea por mi página de facebook o por este puta mi página de facebook o por la o por por los mensajes aquí en este en youtube este para yo saber obviamente no me expliqué no pues que llegando a tal lado no pues que matando a tal enemigo o sea no o sea nada más díganme te lo pasaste está en la habitación tal y este no pendejo recordatorio bueno había un medicamento pero ya tendría los tres si no me hubiera gastado ahorita ese este bueno pues parece que ya no hay nada ojalá tuviera un estimulante para asegurarme de que no dejo nada aquí pero pues bueno gente aquí no hay nada pero bueno gente como les comento a lo mejor luego regreso aquí en esta casa solo si se me si dejé algún objeto pero por vía de mientras ya vámonos de aquí bueno el último lugar donde no he bajado es aquí a ver que hay ahí voy ¿qué es eso? ok ah ok esto quitó eso ah bueno así no me espantan como como de costumbre ¿verdad? no tenemos que espantarlo con sonidos raros y no podía subir para no voy a tener que volver a regresar por allá arriba para agarrar bueno para agarrar lo que había dentro del cajón que no puedo agarrar porque no traigo ganzúa y no me acuerdo si dejé y no me acuerdo si dejé este ganzúa en el cofre abierto ah ok bueno pues vámonos gente tengo que ir por el brazo ahora pero vamos a dejar cosas agarré monedas ¿no verdad? para poder abrir una de esas dos a ver ok este voy a dejar esta dado que no tengo balas o sea no tiene caso llevar algo de lo que no ya de lo que ya no tengo nada este voy a no el fluido me lo llevo por si encuentro otra esta la voy a dejar primero la recargo y después la dejo vamos a dejarla con su combustible vamos a ponernos aquí la la daga me voy a llevar uno nada más y me voy a equipar un medicamento normal ¿cuántas vidas tengo guardadas? tengo tres dos hierbas vamos a llevarnos una hierba para combinarla dejamos esa la dejamos aquí ¿qué manos podemos llevar? a ver manivela fluido químico llave de cuervo fluido fluido puros fluidos tengo aquí munición de magnum vamos a equipar tantito la magnum con sus balas ok tú te quedas este vida lanzallamas ok pues ya me voy a ir así gente según yo voy bien no dejo balas de pistolas no parece que no esta que son balas normales no las puedo combinar no ok la lámpara la munición de escopeta está bien vamos a mover del lado este vamos a ponerla acá está aquí tenemos cuatro espacios para ocuparlos en lo que nos nos sea necesario llevo la si llevo la lámpara y nada más tengo que ir por el este brazo espero necesitar ningún la llave del del este del cuervo porque ya no tengo porque la dejé y pues va me va a dar huevo a tener que regresar de nuevo por el más químico se me había olvidado ese químico hasta ahorita vamos a equiparlo ay no sé si escucharon que alguien tocó el piano y el piano ay no mames pero ¿quién lo tocó? ok pinche juego me está haciendo dudar de mí mismo pero pues bueno todavía quedan siete minutos de juego así que pues ábrete neta todo oscuro así vas a jugar no no mames no te apagues no te apagues aquí hay algo bueno no hay nada ay güey ay no mames o sea es neta que que ay güey eso me pasa por grabar de noche podría grabar en la tarde no pero porque esto lo estoy grabando el lunes gente en la noche pero Eveline mi familia ok zapatos ya me está dando cosa esto y un oso meciéndose típico aquí que siérate no me da no me da buen spin eso bueno que esto que parece un barco como que roto ok esto ok un oso de peluche no tiene objeto o algo por el estilo ok típico oso de peluche que le está saliendo cosa como del monstruo siérate no quiero sorpresas aquí ok es neta no pues ya sé que me va a salir aquí no me hagan eso carajo ven que uno es bien pinche amidoso y le ponen esas madres le está pasando algo extraño esos botes no los puedo abrir ok ciérrate porque de seguro ahí me van a salir monstruos no 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 seas mamón ok ahora quien chingado no no te apagues de nuevo no te apagues nada nada es porque no quiero que se acabe el video así con la intriga gente pero ahí está bien culiao ciérrate hay una caja no la puedo agarrar qué es esto ok eso parece una cama la casita pues parece que ah ok bueno pero qué chingados ciérrate bueno esta no me la deja cerrar bueno ya encontré el embarazo qué chingados con eso está bien creepy esa niña espera era una niña a chinga eso no estaba cuando llegué bueno ok vámonos ay no mames no mames oigo más oigo más no te volé la cabeza ya duran más dos balazos en la jeta y no se mueren bueno este sí no quiero que me salga nada más ciérrate ciérrate ok ok la chingada ya te estaba oyendo wey pues parece que ya la libré gente vámonos ya de aquí ah cabrón ok bueno como la caravana no queda tan lejos gente me voy a ir para allá de una vez y ahí vamos a dejar el vídeo del día de hoy se la mamaron este capítulo ha sido de puros pinches sustos para mí bueno ustedes lo disfrutan verdad pero pues yo no yo siempre he sido muy chillón para los juegos de miedo y me ponen un juego de miedo pues peor secretos en la oscuridad descubre el secreto de la casa vieja ok según aquí está en la caravana esa vieja a chinga y dónde está no Ahora, ¿dónde están ustedes? No, no, nada más. Solo necesitas la cabeza, y tú tienes que tenerlo. Esto va a ayudar me y me, ¿verdad? ¡Hey, amigo! Pensaba que sabía que Zoe necesitaba un tiempo de tiempo. Ella y Mia están aquí conmigo. Y... Están estando conmigo. ¡Just les de los dos van! ¿Qué necesitas ellos para? No, 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 no. Eso es familia, Ethan. No, 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 no. Ahora, si quieres la cabeza, acusate a ir a la hora y le darme a ti. Pero solo si participas en un poco... ...activity que he putado... ...para tú. ¿Qué actividad? ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. en cualquier lugar. El primer paso que necesito que te tomar, partner, es para que te tomes un pecho dentro del frío en el tráiler. ¡Te jodiste! ¡Vamos ahora! No seas así. ¿Quieres tener divertido, no? ¡Ahora! ¡Se ve en el frío! Bueno gente, no voy a ver qué hay ahí hasta el día de mañana. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, se extendió un poquito por querer venir a la caravana a fuerzas, pero bueno gente, mate a la madre, conseguí el brazo y ahora parece que tengo que jugar un pinche juego que quiere este hijo de la chingada. Pero bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, ya saben que si les gustó este vídeo regalame un me like, comparten el vídeo con sus amigos y nos vemos el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Resident Evil 7.